El conjunto senior del Club Deportivo San Roque de Fútbol Sala femenino afronta una intensa semana debido a la celebración de dos encuentros correspondientes a la competición del grupo gaditano de segunda andaluza. Los dos encuentros previstos en agenda los disputa como local. Primero este miércoles ante Algeciras Fútbol Sala y el sábado a mediodía ante el cuadro del Club Deportivo Virgil y Fútbol Sala de Cádiz. Ya saben que es la sección femenina del Cádiz Club de Fútbol que va a llegar a la pista del Ciudad de San Roque. El 2020 ha comenzado muy fuerte para el equipo sanroqueño que aspira a mejorar su posición en la tabla de clasificación en el inicio de la segunda vuelta del curso. Para empezar a revertir la situación el equipo está muy concentrado de cara a su más inminente partido en el que recibe este miércoles al conjunto de la Algeciras Fútbol Sala en un derbi que dará comienzo en la ciudad de San Roque a partir de las siete y cuarto de la tarde. Se trata del encuentro aplazado correspondiente a la jornada ocho. Tras este importante envite de la temporada la plantilla comenzará a preparar el siguiente partido del campeonato que la enfrentará al potentísimo Club Deportivo Virgili Fútbol Sala de Cádiz conjunto que se encuentra tercero en la tabla con un total de 13 puntos. El partido está previsto en el calendario para este sábado 18 de enero en la ciudad de San Roque a partir de las doce del mediodía. Por otro lado el presidente de la entidad Inti Ortega ha agradecido al Ayuntamiento de San Roque y a la Delegación de Deportes que dirige el Teniente de Alcalde Ángel Gavino el convenio suscrito de colaboración con el club. Con él podrán afrontar el año 2020 con garantías de que el trabajo puede ser realizado con solvencia económica. En este sentido el consistorio ha sumado no sólo la ayuda económica sino también otras de tipo material como la cesión de instalaciones como atenciones también de la delegación.